Yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la derecha, yo tengo un tren que va hacia atrás, yo tengo un tren que va hacia atrás, yo tengo un tren que va hacia la derecha, yo tengo un tren que va hacia la derecha, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia la izquierda, yo tengo un tren que va hacia ¿Vale? Paramos. Pausa.